y muy bien sean todos bienvenidos a uno de nuestros más en tutoriales punto hoy en este caso nos encontramos con un nuevo título para el canal como pueden ver huskaus 4 sí señor a ver que se me cae vamos a acomodar bien el micrófono porque hace tiempo que no grabo o sea no es que grabo y no subo nada no no directamente no estoy grabando nada y la verdad que ahí a ver ahí creo que me escuchan un poquito mejor vale aclarar una cosa en estos días voy a estar haciendo directo en facebook abajo en la descripción del vídeo tiene los grupos tutoriales punto hoy donde pueden ver el directo y lo voy a resubir en youtube capaz que algún día lo hago en youtube y vamos vamos a ir probando no se voy a ver por qué espiria si este vídeo lo ven a 60 fps es porque en algún momento lo voy a hacer en youtube también porque hay veces que lo grabo yo por lo general grabo todos los vídeos los grabo a 720 60 fps puede ser que algún juego lo graba 1080 o sea según eso según como tenga configurado yo pero por lo general todos son o render hizo a 720 60 fps que es lo que pasa a veces youtube no me lo renderiza bien no me lo procesa bien y no lo sube entonces como que bueno la verdad que a la hora de traer directos es verdad que es peor la calidad verdad queda que afía la calidad entonces para tener este título para tener un nuevo título en el canal me gustaría tenerlo en buena calidad no excelente capaz pero una calidad prolija accesible para toda la familia pero bueno sin más que agregar reanudamos puse pausa enseguida que me apareció la animación así que comenzamos nuevo título en el canal juzgau 4 y pim pum pam coso rico rodríguez ex operativo de la agencia hasta la fecha estaba desaparecido desde nuestra retirada de medici responsable de deponer a seis jefes de estado en la mano negra ya luchó contra él en san espíritu asesinando a nuestro empleador el presidente salvador mendoza lo combatimos en medici donde derrocó a sebastiano de ravelo aunque la agencia tuvo que ver su supervisor tom sheldon nos consta que rodríguez liberó medici por motivos personales ya me hablaste antes de el comandante morales preparamos una prueba podemos ir al grano por favor claro señor espinosa la información apunta a que es el hijo de miguel rodríguez y miguel rodríguez que está aquí en solís ahora no 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 Esa es la superarma de mi padre. El proyecto y ya para pero un buen hombre mi padre un científico no me cuadra que construyera algo así mi tío también era bueno y terminaron muertos muchas preguntas consigamos respuestas y bueno se de gente que puede ayudar ya he hecho esto antes eso es distinto puedo con el mal tiempo no es sólo mal tiempo rico si me escucharás un momento mira hay muchas cosas que pueden salir mal quiero que sean pocas prepárate cuando te conecte tendrás que encontrar a espinosa rápido responderá preguntas destruiremos y ya va el plan vale buena suerte se enoja todavía ya puede espinosa estar dispuesto a hablar bueno estoy jugando estoy luchando con el micrófono a ver cómo se escucha bueno es aquel protector comunicadores bien gancho voy a seguir tu progreso desde una distancia prudencial bien ahí las armas el shift en vez de correr es después voy a a bichar bien el aquí hay un muro podrás pasar la sensibilidad la sensibilidad me 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 sé que la sensibilidad está acá porque estuve tocando recién pero esa sensibilidad no me sirvió controles teclado y mouse interfaz desplazamiento mover saltar mirar cuerpo a cuerpo la q paracaídas cerrar paracaídas traje aéreo no vamos a ver un poquito porque no 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 para 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 no asignar no hay es medio incómodo que se maneje todo con el mouse establecer valores vehículos interfaz de usuario no es que le voy a tener voy a tener que subir los dpi del de acá lo que tiene el huskaus que siempre me gustó que es esto se destruye todo todo se destruye o sea eso no valió bueno vamos para acá antes de mi madre bien ah no tengo traje aéreo todavía en casa vaya pedazo de torre el tren terminosa prometió que cambiaría el mundo que terminaría con los tornados y los huracanes tornados y casi todos le creen en solís a partir de hoy el proyecto y ya para dejará de suponer un problema mira si es que funciona tu plan funcionará bueno con cual con la con el espacio salgo bueno si sigues por esa tubería te vas a tomar de frente con la mano negra no sería la primera vez voy para allá bueno bueno ¿para dónde tengo que ir? eh... para allá eh... bueno estoy medio perdido con los controles pero... pero bueno vamos vamos a agarrarle la mano vamos a agarrarle la mano tranquilo ¿me tengo que meter por la tubería? o... no, no me tengo que meter por la tubería y se me están terminando la batería de los... no se me están terminando la batería de los auriculares me van a tener que disculpar eh... no voy a hacer corte ni nada es que... no sé dónde acá está el cable acá acá, acá, acá yo sabía que iba a pasar esto vos sabés porque no los cargué y dije no hace un ratito me va a dar la batería pero no bueno como la cámara no la estoy usando a desenchufar la cámara ahí está los directos prometo hacerlo con cámara este ahora no porque bueno es muy temprano estoy arruinado eh... dormí muy... estoy durmiendo muy poco pero bueno eso después les voy a contar en el directo es lo que tienen los directos ¿verdad? que... nos ponemos a charlar un poquito más eh... ahí bueno la jugabilidad de este jueguito nunca me gustó y esto que tengo que cagarlos a tiro nomás si no mierda se me están cagando a tiro el tema es que no sé cómo agacharme no sé cómo agacharme no sé cómo agacharme ¿dónde estás? a ver si no puedo mantenerlo en la mira ahí no me... no me hallo con... ¿no tiene mapa esto? ahí son bastantes... bastante fuertes los soldados a ver si... ah... esos son los dispositivos hay algo nuevo que... es que no... no me convence no les ha hecho mucha gracia que usmeara por aquí los mano negras son mercenarios muy bien entrenados y todos están a merced absoluta de espinosa su propio ejército privado y uno bueno además je... no lo suficiente estoy callado porque estoy escuchando a ver lo que hablan no sé cómo se corre no sé cómo se corre todavía veo unos salientes vas por el buen camino ¿podrás cruzarlos? eh... bala aclaro una cosa no tengo balas sin problema acá allá bueno se ve que el traje aéreo todavía no lo tenemos o sea... no sé cómo correr estoy apretando el shift que apunta nada que ver o sea... no entiendo por qué apunta después voy a ver bien los controles porque... soltar todas las ataduras mantener x y gancho el clic derecho bien bueno... capaz que... con el gancho obviamente hay que más rápido qué incómodo que es con el teclado de un modo vale aclarar a todos los miembros de la manera hay intruso en las instalaciones eliminado antes de que se inicie la próxima prueba no tengo balas ehhh... para ah... es este... mirá... ¿y cómo voy a hacer ahora? ¿cómo voy a hacer ahora para...? madre mía no mire nada... he mirado el trailer nomás y nada más y nada más o sea... hay una consola pasando la estructura no sé cómo pasa... me las apañaré a ver... podría utilizar este conducto para subir hasta allí ¿hasta dónde tengo que ir? ¡ah! ¿qué es esto? el gancho y ahora... sigue los marcadores hasta la consola ¡ah! mirá este gancho... que más... cuerpo a cuerpo... ehhh... a ver... ¡ah! Atención el señor Espinosa solicita a resonar que entre las instalaciones vamos a tener reunión con una prueba del proyecto ideal te aseguro que no querrán no sé por qué no me están cargando los putos auriculares este es el vídeo con más problemas de la historia no sé por qué no me... a ver si me... ahí... ahí creo... creo que ahí están cargando ya casi estamos sí, ahí está cargando no me había reconocido los auriculares y ahora... no sé si era muy aburrida esta... esta misión bueno, menos mal que no viene mucha gente porque yo la verdad no tengo balas y está lleno de gente eh... no, 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 no... eh... me voy a infiltrar... no tengo balas... sí, ya me vieron... no... vale... madre... no... hay que... dale, 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 dale... ya estás dentro, mira listo, no te alejes de la consola o se perderá la conexión A todos los finales, el enemigo ha detectado a la red. Vamos a coger, coger. A ver. Genial, mierda. Ah, son escopitos. Bien. A todas las finales, mandar al intruso. Ahí. ¡Bum! Tengo miedo, ¿saben lo que tengo miedo, no? Que se escuche muy fuerte el sonido. Voy a bajar un poquito por las dudas. Después, cuando vea... Este va a ser el video de prueba, vamos a decirlo de alguna manera. Ahí. ¿Dónde? Un franco tirador. Hay muchos mano negra. Estoy atravesando la seguridad. Espera unos segundos más y podrás moverte rico. Lo estoy buscando. Vale, tómate tu tiempo. ¡Chao! Es... Es como un poquito incómodo con teclado de un mouse. Pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vamos por acá. Lo tengo. Su despacho está cerca de la cúspide del pináculo. Tanto lío y resulta que está en lo alto de... ¿En lo alto de qué? ¿Qué? 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 Un hombre cualquiera, señor Espinosa. Sí. Es mejor asegurarse. Es mejor asegurarse. Sí, señor Espinosa. Veamos el potencial del proyecto Illapa. ¿Vale? Señor. Agua en la boca. Tardará un poco en alcanzar la potencia máxima. Ahí. ¿Podrás entretenerlo hasta entonces? ¿Lo qué? Comandante Morales, tenemos una amenaza. Activar las defensas de Illapa y todas las torres de artillería. ¡Yo vi! ¡El traje aéreo! La mujer con Rico en el aeropuerto. En el trailer vi un tornado. ¿Es quien creo que es? Sí. Encárgate de ella. Será un placer. What? ¿Qué cojones? Bueno, habrán visto un corte. Tuve que ir a buscar... ¡Ahí! Tuve que ir a buscar... La Nocu para cargar porque no me reconocía el USB, la computadora y no me cargaban... No me estaba cargando los auriculares. No sé por qué. Rico. Pero bueno. Rico soy Mira. Responde. Creo que esas máquinas redondas donde subimos nosotros... ¿No será donde hacen los tornados? No. Es muy ridículo. No pueden hacer tornados. Mirá. O sí. Vamos. O sí. ¿Estoy viendo? Ah. Está grabando bien. Obviamente que siempre YouTube pierde la calidad, ¿no? Rico. Dios mío, estás vivo. Perdí tu señal. Sí. Puedo pasar cuando quiero la cinemática, pero no lo voy a pasar para que veamos. El paracaídas y algunas costillas. Necesito reparación. Hay herramientas en el abismo. ¿Dónde estás? ¿Un bosque? No sé. Te envío mis coordenadas. ¿Funciona? Recibido. Nos vemos pronto. Me estoy a tomar por culo, ¿no? Mierda. A caminar. Se nota muchísimo la diferencia cuando jugás con teclado y mouse. Capaz que es... O sea, obviamente que es cuestión de adaptarse un poquito, ¿no? Pero... Bueno. Vamos a hacerlo. Después de este video yo me voy a quedar haciendo o misiones secundarias o algo para practicar un poco, ¿verdad? Porque... Ah, no tengo nada. Sin el gancho siento como si me faltara un miembro. Se ve raro. Después voy a ajustar bien los... No tengo una moto. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí. Lo que quieras contigo. Estoy apretando el shift. Tiene pinta de ser eso. Pero... ¿Qué? ¿Y eso? Nunca había visto nada como Iyapa. Iyapa. Puede que mi ira tenga razón. Lo puedo arreglar un poco los... Mira. Estoy en el abismo. Aquí nadie debe tener miedo a las alturas. Ah, es un puente que... Espero que tú tampoco. No, pero suelo tener a mano un paracaídas. ¿Y esto? ¿Esto qué por acá? ¿Será? No sé. Yo me metí por acá. ¿Cómo que conociera, no? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Después el tema de los paisajes y todo eso... Eh... Es algo que... Deja el teléfono y ayúdame. Ah, pues no tengo paracaídas. ¿Qué ha pasado? ¿Va todo bien? Uh. Sí. Un helicóptero de la mano negra. Mala señal. Sí que lo han desalojado rápido. La mitad de la gente que vive aquí intenta huir de Espinosa y la mano negra. ¿Cuál es mi nombre? Yo... ¿Los has visto? Me siento incómodo con la sensibilidad, pero después voy a ajustar todo. El tema es el siguiente. No quería cambiar nada porque quería grabar de una. Entonces... Por eso no toqué nada. Pude tocar un poco de la sensibilidad antes de ponerme a grabar y nada más. Después el tema de los gráficos, sensibilidad y todo eso, lo voy a ajustar después. Si tengo que cambiar un par de controles, lo voy a hacer porque tengo en el mouse, tengo tres botones más. Entonces, capaz que me conviene fijar un mouse. Vaya pintas. ¿Agua? La mano negra ha blindado el pueblo. ¿Suelen hacerlo? Casi nunca. Habrán atacado su base meteorológica. ¿Herramientas? Bueno, ¿qué estás de mal humor? No puedo destruir el proyecto Illapa solo. Eso creo. Lo que quiero decir es que tenías razón. Una señal de socorro. Creía que ya no trabajabas para la agencia. Ayúdame con esto. ¿Y qué hacemos con Illapa? Entre la ventisca y las torretas de artillería, no puedo acercarme. Yo tengo un par de ideas. Dime. Espera. Escucha. De vuestras acciones inmediatas depende el futuro de esta comunidad. Soy la comandante Morales. He tolerado el abismo durante años. Para mantener el orden y la justicia en Solís, he permitido que sirviera como refugio para los criminales y los marginados. Pero anoche hubo un ataque terrorista en las instalaciones del proyecto Illapa. El culpable tuvo como cómplice a una conspiradora de aquí. ¿Quién es esa? Gabriela. Mató a mi tío cuando yo era pequeña. ¿Sabe que colaboramos? Si mira Morales, no se entrega ahora mismo. Tendré que iniciar una investigación exhaustiva. Registraremos cada casa. Identificaremos a cada ciudadano. Y cualquier transgresión será castigada con dureza. Tú. ¿Luis? Madre mía. ¿Dónde está mira? ¿Dónde? Tengo que parar esto. ¡Gabriela! Déjalo ir, prima. Ahora. ¿Eh? ¿What happened? Al menos no eres cobarde. O sea, mató a su padre. Tu padre horrorizaría al monstruo en el que te has convertido. Traidores, ya hablaréis los dos de vuestra decepción en prisión. Subidle a mi helicóptero. Bueno, tenemos que ir a... A salvar a esto. ¡Mira! Nos van a cagar a tiro. ¡Eh! ¡Alto! Se pudrió todo. Llegó la pandilla y ¿qué pasó? Llegó la pandilla y ¿qué pasó? Todo. Se pudrió todo. ¡Uh! ¿Sabes lo que es una ametrallita de eso? Ya lo pico el pecho. Soy como... Iron Man. ¿Re? ¿Re qué? ¡Ah, re! Tranquilo. ¿No pueden con uno solo? Esto es muy falso. Esto es muy falso. Muy falso. Rico, te has pasado. Vamos. Vamos a sacar fotito mientras... Tenemos más cinemática de lo que jugamos. Creo que hemos iniciado una rebelión. No teníamos por qué arrastrar a esta gente. Los necesitamos para destruir el proyecto IJAPA. Pues necesitarán más armas. Eso es. Hay una fábrica cerca de aquí. Abandonada. Casquillos vacíos. Hace años fabricaban armas para la mano negra. Echemos un vistazo. Luis, ¿no? Organiza a esta gente. Quien quiera luchar contra la mano negra, lucha. ¿Te dudes, sargento? Pero no la voy a aceptar. Sí, señor. Mira, quiero comprobar que mi equipo funciona. Nos vemos en la fábrica. La mira no está mirando. La mira no está mirando. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Voy a tener que... Ahí va. Vamos a... Ahí va. ¡Perfecto! ¡Chan, charan, chan! ¡Chan, charan! ¡Oye, Enrico! ¡Soy Luis! ¡Te digo, sargento! ¡Tan, taran, taran, taran! ¡Mira y yo te veremos en casquillos vacíos! ¡Dale, Añeri! ¡Quiero robar un auto! ¡Sargento! ¡Pero da! ¡Sargento y Easy investigaron un poco! ¡Ellos te ayudarán a poner en funcionamiento todo esto! ¿Quién es Easy? Hola. Soy la hacker. Eh, hola. Súbeme lo que tengas. A tus lentes de RA. Ya me ha dicho, mira. Ya lo he hecho. ¡No! ¿A tus lentes de RA? ¿Como un pequeño ordenador en el ojo? Algo así, sí. Vamos allá. Vale, sargento. Te toca. ¿Qué puede pasar? Vale, esta es tu misión. Hay que suministrar energía a la fábrica, pero los generadores de emergencia mantienen cerradas las puertas de la sala de electricidad. Acepto la misión, sargento. Tus lentillas RA te indicarán dónde mirar. Gabriela no tardará nada en enviarnos más tropas de la mano negra para detenernos. Hay que armar al edificio. Rápido. A ver. Pulsa. No entiendo. No entiendo. No entiendo qué hay que hacer. Ah. Allá hay un helicóptero de los malos. ¿Por qué? Pará. Hay uno allá. Y otro allá. Es que no. Es que no. Ah. Creo que le voy a conectar el... Creo que le voy a conectar el mando después porque... Es que no sé cómo saltar. No sé si se salta. O sea... Eh... Correr. Perdón. No entiendo esto cómo funciona. Busca la entrada al edificio de generadores. Busca la entrada al edificio de generadores. No es. No es. Barriles de gasolina. Mmm. Eh... Apunta el barril. No. Y acá. No! Cómo es? La puta madre! La cagué. La caguéeee. No era así Era Ahí va Mantener Y apunta a la puerta Y suelta No, no es así Ahí Ahora sí El generador está bien blindado ¿Lo puedes desactivar? A lo mejor logro arrancar el enchapado con el gancho Ahí Y esto lo destruyo Bien Un generador menos Bien, ahora Ahora entendí Ahora entendí No voy a entender ¿Vean camión? Ese camión lo voy a usar después Voy a hacer de todo Después voy a grabar un video Voy a grabar un video A ver Eh... Bien Eh... Puerta magnética Destruye... Eh... Está Pero si no tengo barriles A ver Lo trae A ver A ver, a ver, a ver Sí, sí Eh... No Son grandes las puertas Era buena idea Era buena idea Vamos a lo que es Pero no es ahí No era ahí donde tenía que entrar Tengo que entrar por acá Lo que no sé por qué no corre Lo tenía que ir a correr, ¿no? O es para que te acostumbres Ah, acá Acá Es así Y así Ahora sí Ahí ¿Qué es esto? Dos menos Falta uno Me he conectado A las comunicaciones De la mano negra Y vienen de camino Date prisa Hardware Boom No, 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 no Toma Me estoy quedando sin balas Es más Me quedé sin balas Así que Ahí Y A ver Ahí viene Jejeje Están muy buenos los ganchos Vale aclarar Eh, bueno Ahora hay que encontrar La entrada Acá, ¿no? Sí Es esta Hacemos Tacate Y Da Bien Ahí Bueno, le estoy agarrando la mano Al gancho Este es el último Ahí Todos los generadores Están desconectados Muy bien Y las puertas se acaban de abrir Los helicópteros y las tropas Vienen para acá, Rico Pon esto en marcha O vamos a tener que luchar Con palos y piedras Eh ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pero qué tengo que hacer? Entra en la sala De electricidad ¿Y dónde es? No me estaría marcando Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Pero marcame No me marca nada En el mapa La m ¿Cuál es el mapa? No Sala de electricidad Es algo subterránea Me parece ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo agarrar esto? No sé No sé No sé ¿Qué es eso? Bueno Ah Caja de armas Pero Esto que después Lo vendrán a buscar Ellos No sé No entiendo Bueno No sé No sé ¿Dónde tengo que ir? No Eso ha dolido Mille mierda Ah Acá Esta 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 Voy para allá Busca los interruptores E inviértelos Busca los interruptores E inviértelos Necesito utilizar mi gancho No 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 A ver Sube los interruptores Para dar A ver Ahí Ahí Jiji 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 Eh Y ahora Esto Aquí está El otro No 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 Es Así Y así ¿Por qué no sube? Ahí Ahora sí Interruptores encendidos Los de la mano negra Están a punto de llegar Eh Buenísimo Guardia el control manual principal Buenísimo Porque No tengo balas Aviso Estamos en el horno Si vienen Mira Arreglado Que vengan todos A tus órdenes No entiendo Las Las cajas de armas ¿Sabías? Uno para abrir el mapa Acá tengo el mapa Eh Bien Bien Ahí Es grande Es bastante grande Es bastante grande el mapa Avanzar Has tenido el control De las regiones avanzadas Y despliega del escuadrón Bueno Esto lo voy a Esto lo voy a Investigar después ¿No? Eh Mascador Pulsar Bueno Centro el mapa Y ahora ¿Qué querés que haga? No entiendo Abre el mapa Haz que avance El frente No estoy entendiendo Nada Eh Hazte con Control ¿Y qué querés que haga? A ver Bueno Vamos a ver Desmantener Limpia Operación Este Eh No entiendo Es que no te No te explica Nada Ah Selecciona la región Ahí Ahora Sí Ah Está Una Sí Vamos a por ello Rico Deberías Volver al exterior ¿Cómo carajo Salgo de acá yo? Ah Tengo el interruptor Ahí ¿Pero se cierra Automático Esto después? No sé No estoy entendiendo Mucho Pero bueno Vamos a ver Voy a Después Voy a investigar Bien No sé La verdad Lo que siempre me gustó De este juego Es que está Yo pensé que eran Unos parguelitas En realidad No quería saltar No quería saltar la animación Pero bueno Lo has conseguido A ver No tengo balas No tengo balas Salte Bien Barra de caos Para hacer Bueno Esto creo que era Más o menos De lo mismo Se defienden bien Contra la mano negra Rico Soy yo Luis Sargento Escucha Varios de los míos Se han reunido Y tenemos una sorpresa Para ti ¿Puedo agarrar esto? ¿Puedo agarrar esto? Y el 1 El 1 ¿En serio? Cambiar controles De grúa Salir del vehículo Tocar el claxon Cambiar camas Abulsar Encender radio No Eso no ¡Qué bueno que está! Bueno Digamos que Bueno Bueno Tampoco es una cosa Que Wow Creo que me están Disparando a mí ¿No? Me parece que sí Bueno ¿Dónde es que tengo que ir? Ve con Dios No sé dónde tengo que ir Estoy muy perdido Dispara arma Mantener Pulsa Lanzar granada Ah Ah Tiene lanzar granada Bueno ¿Y dónde tengo que ir? Eh No entiendo Acá Dejar de seguir Ahí Ahí ¿Y dónde está? Acá Ah Estaba yendo bien Es más rápido Ir caminando O sea Con el gancho Que Ahí Iniciar tras líneas Iniciar ¿Qué dijo? Las líneas Eh No sé qué decirles Muchachos Hicieron mierda Todo Eso sí Pero los nuestros Madre mía Cargad el camión Nos vamos en un minuto ¿Has organizado tú esto? Sí Hemos conseguido munición estándar de la mano negra Pero también encontré esto Mejor no toquetearlos Quedan unos cuantos más En el camión Bien hecho Sargento Nos será útil ¿Tenéis un destornillador? ¿Lo vas a añadir a tu gancho? No jodas Hay que apañárselas con lo que hay ¿Y qué vas a hacer con eso? Ah Qué movida Vienen los mano negra Mierda Listo Yo conduzco Hay un helicóptero Esperando para la extracción Me aseguraré De que llegues bien Gracias compañero Nos vamos Bueno Tengo un problema Que haya salseo ¿No? Gente Ya vienen Vámonos Tengo un problema Vámonos de aquí ¿Cómo cambio de arma? Lo del globo es alucinante Creo que nos vendrá bien ¿Dónde aprendiste a tender emboscadas? En el abismo Saliste de la nada Y la mano negra No sabía de dónde venían los golpes Fue épico ¿Qué? ¿Qué es eso que hay en la carretera? Aquí ha habido un buen jaleo ¿Alguna idea, Rico? ¿Me voy de aquí? Sí Solo una ¿Por qué no puedo? Intruso en la zona de operaciones No, no tengo balas Contacto enemigo recibido Fuego a discreción No tenía balas Y ahora tengo que hacer esto ¿Será? No Ahí va Céntrate en la carretera, Sargento Porque creo que podría Siempre he querido hacer algo importante Es complicado, Sargento Vale, vale Luego Mierda ¿Otra vez? Yo abriré camino Usa esos globos Contra los huevones De la mano negra El tema es que no sé Ahí No No Ahí ¿Cómo robo el vehículo? Pilotar Acá Necesito esto No Usa otra vez esos globos Antes de que aparezcan más Ahí No sé No me dejo No sé cómo es Pero después tendré que investigar Todo eso Porque Voy a agarrar el arma A ver el arma Que tenía este Ahí Ahí Sabes He tenido que improvisar mucho A lo largo de mi vida Sí Creces en los suburbios Tu padre te abandona Tu madre muere Y aprendes a apañárselas Esto es lo mío, Sargento Tienes que descubrir Qué es lo tuyo Bueno Supongo Yo he tratado de matarlo Corvo, Corvo No ¿Extracción? No Joder Tengo que llamar Morí Se ha perdido el contacto Alerta a todas las unidades Control Tenemos un interoso en la zona Vamos No Controlado, Rico Vale Tucán Tucán, aquí llama No Necesito extracción en Estación Bravo En la Estación Bravo Ya lo hemos hablado Vamos Vamos Control El enemigo conduce un vehículo terrestre Ahí Sí, sí Estaremos esperando Cambio y corto Estaría bueno tener una No me adapto con la sensibilidad Pero estaría bueno tener balas No pasa nada En la primera misión Siempre hay Imprevistos Concéntrate, Sargento Conduce Están por todas partes Lo bueno es que se rompe Todo O sea Todo de todo No tengo balas El tema es que no tengo balas Qué lindo auto ese Hay muchos autos buenos No, señor Me acabo de dar cuenta de una cosa Tenemos música Vamos a sacar la música esa Porque ya me la veo venir Sonido Música Muy poquito No me voy a dar cuenta de la música Es más Tengo miedo De que no se escuche mucho El enemigo conduce un vehículo terrestre Vamos Miren esos autos Qué buenos que están Es que no llevo No, es que tengo una rueda pinchada No 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 Tengo En serio Me encanta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos De la que me acabo de salvar Es que no tengo balas Ahora sí tengo que poder Pule esos pequeños deslices, sargento Y serás un jefe de operaciones Excelente para el ejército Pero yo quiero estar en la mierda, como tú Ah, chiquito, te falta mucho Ahora mismo estamos en la mierda Sí, sí, supongo que sí Mira esto Sin duda locura, ¿no? Control, hemos perdido la visual Esperamos ordenar Ahí No, 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 no Los hago frenar un poco Y después me voy Ahí tengo el gancho Con la Z creo que cambio el gancho Ay, no sé Ahí Estamos aquí Pero la extracción aún no No Me pasó por arriba No más, ¿no? Hay que resistir hasta que llegue ese helicóptero Preparad las armas, gente La mano negra querrá sus suministros Bueno, eh... Bueno, tengo más balas ahora Necesito otro ángulo Si lo estáis haciendo bien, gente No los dejéis pasar No 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 No, 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 no Ay, dios Casi se me cae el tamil mate Eh, no sé cómo acabo de salvarme de esa Necesito balas Ahí Eh, cómo me conducir Acá Toma Te voy a aplastar De alguna forma El helicóptero está a punto de llegar La mano negra está acabada ¿Estarás bien? Sí, sí Y rico, te entiendo Para Arquillero Asegurándome de que el ejército esté abastecido y protegido Gracias por el consejo ¿Hay alguien ahí? En el ejército hay que cuidar a los camaradas El objetivo está por aquí Ahí se están yendo Ya está, ¿no? Igual siguen Ahí va Eso que es No, esos son buenos Me parece que ya está, ¿no? Hemos perdido la visual Comienzo una búsqueda Sí, me parece que ya está Ya no vemos al objetivo ¿Esta arma? Aquí control Encontrad al enemigo Me quedo con esta arma Regresad a vuestros puestos El objetivo ha huido Rico Acaba de llamarme un tal Javi Huerta Trabajé para él hace un tiempo ¿Crees que podrá ayudarnos? Quizá Él estaba intentando acabar con Espinosa En realidad Creo que podrías ayudarle tú a él Iré a ver Gracias Ah, y una cosa más Esto no sé qué es Eh, Sarg Dijiste que podía llamarte a este número, ¿no? ¿Quién eres? Y me has puesto a Rodríguez en conferencia Estupendo Oye, Bombón Quiero ayudarte con tu revolución Bueno, ta, ta, ta Estamos rodando junto al río Pásate por aquí y almorzamos Chao Bueno, vamos a llevarnos ¿Quién era esa? Una productora de cine Me encontré con su equipo cerca del abismo Me sigue preguntando por ti En plan Como si necesitara ayuda Ahora, quiero saber Cómo es el freno de mano Y todas esas cosas No sé nada Claxon, mirad hacia atrás Cuidado Bueno, correte Cuidado, nada Correte ¿Y el freno de mano cuál es? Bueno Yo creo que Vamos a ir dejando por acá Porque Quiero investigar Un poquito más Para atraer mejor En el gameplay ¿Verdad? O sea, para Que sea más Estiraré las piernas Ahí va Me decía algo del astillero A ver Acá Usar ametrallador ¿Por qué me se desale? No No Ah, tenés que dejar apretada la E Quiero esto Yo manejaba uno de estos En una empresa que trabajaba Era como un triciclo Lo que no tenía volante Era manillar No 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 Las vacas Apreté el Vuestra página dice Que hacéis masajes Para empresas El gancho está muy bueno Sé que hay Distintos Ganchos Ahí Dame esto Vení Lo que no sé Ahora me voy a fijar Si no te importa Ahí está Si no te importa Me lo das Vamos a tirarnos para acá Oh, oh No No No, 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 no Madre mía Eh, no veo nada O sea Tengo muy mal Ahí Tengo muy mal La La sensibilidad Voy a arreglar la sensibilidad Para el próximo capítulo ¿Y eso? ¿Qué se está prendiendo fuego? No sé Bueno Para no tener balas Nos agarramos muy bien O sea No tenía balas ¡Bum! Qué mal que está esto No, no quería pegarle Bueno O sí No sé No sé Porque no tienen freno de mano No sé si es que no tienen freno de mano Aparte Voy a apretar la barra Y la barra Hace esto ¡Woo-hoo! Bueno Ahora sí Vamos a Dejar El capítulo de hoy Por acá Las vistas están impresion... ¿Eso es un zeppelin? ¡Es un zeppelin! ¡Eso es un zeppelin! ¡Es un zeppelin! Acá hay una lancha ¿Me da? Ahí ¡Bum! 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 ¿Y al agua? ¡Jeje! ¡Qué bueno que está la lancha esta! ¿Se puede manejar? ¿Se puede manejar? ¿Puedo manejar esto? Ah... ¿No se puede manejar? ¡Ah! ¡Pilotar! ¿En serio? Sí, miren Está muy sensible La cámara ¡Esto va... ¡Ah! ¡Muy bueno! Bueno Vamos a dejar por acá No No tenía que apretar ese Ahí Bueno Vamos a dejar por acá El capítulo de hoy Muchas gracias por la compañía de siempre Y bueno Voy a tratar de arreglar El tema de las configuraciones Los controles Prometo El próximo capítulo Traer un capítulo Más Más profesional Se podría decir Recuerden que O sea Cuando nosotros Cuando yo por ejemplo Agarro un juego Tengo que dedicarle un par de horas Para agarrarle un poquito la mano Entonces Es complicado Porque No Yo no juego por ejemplo Un juego solo Estoy jugando Al Red Dead Al Rainbow Six Al Ghost O sea Son juegos distintos Que tienen ¿Esto por qué sigue andando? ¡Que te quedes quieto! ¡Que te quedes quieto! Ahí Bueno Eh Están tirando misiles por allá No sé Es un quilombo Tengo que La dinámica del mapa Y todo eso Y compañero ¿Sale pesca o no sale pesca? No, no, no Ahí Bueno Vamos a ir andando por acá Tranquilásimo Así que bueno Ahora sí Muchas gracias por la compañía de siempre Y como siempre digo No te olvides de like, compartir y suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima Chau Ah, se me detuvo el juego